Yo le quería decir Qué cosa, oigo esta rete bonita Y es mi chivión Y la que me movía en las carreras Qué bonita, qué bonita Esta mi vestidita Qué bonita, qué bonita Esta mi vestidita Qué bonita, qué bonita Esta mi vestidita Qué bonita que están las vecinas En todos los ojos de pilora Lo conocen Qué bonita, qué bonita Qué bonita, qué bonita Yo me la vi una vez ¿Dónde? Para la dita que me apoyan Y ella se le chivió Y me movía en las carreras Y me movía en las carreras Qué bonita, qué bonita Está mi vestidita Qué bonita, qué bonita Está mi vestidita Qué bonita, qué bonita Está mi vestidita Qué bonita Y me movía en las carreras Está mi vestidita Cabe, qué bonita Titis yácale Y me movía en tus T μέak De sus Y me movía en sus Y me voy a Sober respect 2 ¡Suscríbete a la gompa de chica! ¡Viste! ¡Y eso continuó! ¡Suscríbete a la gompa de chica! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la gompa de chica! 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 ¡Suscríbete a la gompa de chica!